Música Reposición de programas de la librería mediática ciclo para volver a ver fin de 2023 e inicio de 2024 Hablemos de las mujeres, las mujeres en Biblioteca Ayacucho y las mujeres relacionadas con Biblioteca Ayacucho Ramón Medina con una vida familiar tradicional, una familia, su hija también ha estado en la parte cultural Ángel Rama en primer matrimonio con Ida Vitale, otra gran luminaria de Uruguay que todavía vive, va a cumplir 100 años Está activa, sigue siendo premiada una y otra vez porque es realmente una poeta destacada Estuvo casada con Ángel Rama por unos 15 años y tuvo dos hijos con él Y luego se casó con otro gran poeta y estuvo casada casi 50 años con él hasta que él falleció, mucho menor que ella Luego Ángel Rama se casó con Marta Trava, muy destacada argentina, luego nacionalizada colombiana Y vivieron ese último tramo de su vida con mucha pasión y con mucha entrega el uno al otro Y vivieron momentos muy difíciles porque en este libro de verdad lo recomiendo Para que entendamos que es realmente una dictadura y no se pongan a creer que dictadura es las cosas que nos inventan En películas tontas y en escritos sin sentido Sabes lo que es que no te quieran renovar el pasaporte de tu país, que te vayas a quedar sin identidad Que entonces estás trabajando en un país y no te renovan el contrato porque te envidian Que te vas a ir a otro país y te dicen que no, que no te van a dar la visa Es bravo, y esas mujeres que están alrededor de estas personas tan creativas Tienen también una vida que vale la pena contar en Biblioteca Ayacucho Que valdría la pena, no sé si Ángel Rama no está en Biblioteca Ayacucho Sí, sí ¿Sí está? No lo, no está, no Sí, sí está Ángel Rama no, Marta Travas Sí, Marta Travas Está en prólogos en... 215 No, hay un buen volumen, 217 Ajá, Ida Vitale Ida Vitale no, pero también hay una deuda Pero tú dices, ustedes decían que hay deuda sobre todo con las mujeres Que hay muy pocas mujeres en Biblioteca Ayacucho Sí, bueno Mujeres de valía, bueno, tenemos a Enriqueta Terán por nombrar una Tenemos a Teresa Laparro, tenemos nombres que son indudablemente clásicos Pero hay muchísimos nombres que nos faltan Que cuando tú lo ves en contexto, cuando lo ves completo quizás no te salta ninguna Sí, pero si tú dices que nada más hay 10... Pero cuando lo ves al detalle te das cuenta que eso es una de las grandes deudas que tenemos Siempre a veces nos critican aquí en Venezuela porque no tenemos venezolanos Y yo digo, bueno, pero tenemos los fundamentales Cada 50, los 50, el número 50 está dedicado a un venezolano ilustre El primero es Doctrina del Libertador, el 50 es Andrés Bello, el 100 es Miranda, el 150 es Simón Rodríguez El 200 es Juan Germán Rocio y el 250 es Luis Bertram Prieto Figuero Que por cierto, el prologuista es un estudioso colombiano Entonces hay un... hay un... hay un programático Es que es muy amplio, es muy amplio, Biblioteca Ayacucho es muy amplio Pero con las mujeres tenemos esa deuda que tenemos que, bueno, que tenemos que ir subsanando Y como buenos deudores, nosotros no queremos irnos a la bancarrota intelectual Sino más bien queremos pagar nuestras deudas, ¿no? Y la única garantía que tenemos para pagar nuestras deudas de Biblioteca Ayacucho es seguir editando Claro Y es seguir editando y todas esas omisiones que muchas veces son obvias, a veces son más esquivas Este... tenemos que incorporarlas y que formen parte de la colección clásica Miren, y háblanos de la página, porque mucha gente nos ve y dirá Ay, ¿dónde los consigo? Miren, en librerías de todo el mundo hay libros de Biblioteca Ayacucho Sí hay, están presentes, no estará toda la colección Pero sí las hay, porque nosotros cuando hemos viajado hemos visto que están presentes en librerías del mundo Pero ustedes pueden viajar a Venezuela metiéndose en la página que es hermosísima ¿Qué hay en la página de Biblioteca Ayacucho? ¿Qué conseguimos ahí? Bueno, ahorita hay como una selección de los últimos títulos Hay una sección dedicada a libros que nada más están en digital Y bueno, además es una experimentación con un nuevo formato, con el formato hip hop Sí Y además hay una sección dedicada a México porque eso salió de una coyuntura de una feria del libro Sí, en 2020 Cuando fue el país invitado Esta vez, como viene Colombia, bueno, era un refrescamiento Entonces, lo que los invito también es que entren en la página Y que, porque cada cierto tiempo nosotros cambiamos los títulos que están disponibles ¿Y el CLACSO se mantiene? El CLACSO, sí, el convenio, un convenio institucional que hay con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales El CLACSO, ahí hay una centena... Sí, hay cien, hay cien títulos Cien títulos que se pueden descargar, que son cien títulos de las primeras obras de Biblioteca Ayacucho O sea, los que se pueden descargar que no vaya a causar ningún tipo de... Claro, de reclamos por derechos Que también eso es una limitación Sí, algún daño patrimonial a los herederos, a los autores o a los herederos Claro, claro Todo es que se pueden, y ahí lo pueden tener Y tengo entendido que el tránsito de personas de visita que tienen ahí sigue siendo alto Sigue siendo alto Miren, y para terminar el programa, que nos quedan todavía unos minutos ¿Qué regalo le piden ustedes al país, a los lectores, a Venezuela? ¿Qué esperan ustedes que cuando se cumplan 50 años se haya logrado? Personalmente, no se pongan como funcionarios que son del equipo, sino como lectores venezolanos ¿Qué espera usted que se haya logrado cuando se cumplan los 50 años de Biblioteca Ayacucho, Pedro? ¿Qué esperamos? Bueno, primero, el mejor regalo, si me lo dices, desde el punto de vista personal Es aumentar el número de lectores Obviamente, aumentar ese número de lectores a todo nivel Sobre todo empezando desde las primeras edades Por ejemplo, yo comento mucho con ellos que me siento muy orgulloso En este momento tengo una sobrina nieta que va a estudiar comunicación Y es una lectora y yo la estoy guiando con todo lo que tiene que leer aquello Y me parece que eso debería ser, no la excepción, sino la regla La regla, la regla, sí, lamentablemente porque es más difícil este mundo Pero más, el joven está más bombardeado Pero cuando les hace entender de lo que se están perdiendo por no entrar en los libros Y ahí no salen Es por lo menos que ellos vayan teniendo discernimiento Como lo aprendió a tener La formación de pensamiento crítico Exactamente Que con esto se logra Que sea una herramienta más No estás diciendo que dejes de ver No, no, no Si no se tenga una herramienta más Exactamente Pero tu posición es otra Que ya sabes O sea, estar alerta Las cosas que esto no es el Esto no es el cuento de Elia Fiallo Esto no es la vida Es para entretenerte y punto Y ya lo demás tiene Hay otro Hay tiempo para todo Eso yo creo que es lo Creo que lo principal Y yo creo que para cualquier país Para cualquier población Comunidad, sociedad Creo que sería el regalo más preciado ¿Y tú qué dices? Bueno, yo creo que voy a hacer eco De todo el equipo editorial de Biblioteca Ayacucho Porque lo hemos conversado otras veces Y creo que eso es lo fundamental Es que sigamos imprimiendo Libres de Ayacucho No solo hacerlo Sino imprimirlos Que nosotros podamos ver Toda esa colección clásica Completista uno del lado del otro Que dé esa sensación de totalidad Que es lo que siempre ha primado En Biblioteca Ayacucho Que, bueno, miles de inconvenientes O de gente que cree que un autor Está en Biblioteca Ayacucho Y resulta que no está Que uno lo da por sentado Porque Biblioteca Ayacucho siempre hace O cree que no está y está Como me pasó a mí Exacto, exacto Entonces hay una cosa de totalidad Ahí que creo que La única manera de mantenerla Es seguir imprimiendo libros Y seguir viendo esos lomos oscuros En las bibliotecas del mundo Qué bello Y quiero recordar nuevamente No ceso de agradecerle a Humberto Mata Que me haya explicado Por qué Biblioteca Ayacucho es para todos Me dijo, no, mija Es que lo decía tan bonito Te acuerdas Decía, no, María Elcina ¿Cómo vas a creer que eso no es para ti? Yo, no, eso es para la gente que sabe mucho No, no, no Si eso es un libro que te recibe con amor Su prólogo, su cronología El cuidado con el que fue editado La obra que se eligió para la portada ¿Cómo no lo vas a recibir? Entonces así tenemos que recibir nosotros A Biblioteca Ayacucho con mucho amor Y bueno, ya nosotros hicimos propuestas Ojalá se haga esa comisión Ojalá se tenga el apoyo Interinstitucional que se necesita Ojalá se puedan hacer muchas alianzas Dentro y fuera de Venezuela Para que después de esos 50 años También siga adelante El proyecto de Biblioteca Ayacucho Como estamos en vivo Les decíamos que lo vemos en vivo Y lo van a ver en reposición Mucho más adelante Pero como estamos en vivo Les cuento que vamos a hacer nosotros En la Feria del Libro de Caracas El lunes 11 Se cumplen 50 años del golpe de estado en Chile Y la gente de Badel Hermanos Ediciones Nos invitó a conversar de eso Y de los 50 años de Badel El 11 de septiembre a las 3 de la tarde El 13 de septiembre Clodovaldo Hernández Nos invitó Junto con Badel, Iguana y Trinchera A presentar su libro Esa larga e infinita distancia Que les recomiendo Es un libro loquísimo De Clodovaldo Hernández Sobre un corredor Que te vacila Desde que empieza Hasta que termina el libro Y ahí es cuando tú entiendes Entonces quieres empezar ¿No les otra vez? Ah, así era la cosa Y empezamos otra vez a leerlo Maravilloso Luego tendremos todo el sábado 16 Saliendo en vivo Y grabando tres programas En el ambiente de Feria Y el domingo 17 Junto con Alexander Torres Presentando Claves de Clio Un libro que le publica Fundarte Y que les recomiendo también Porque son reflexiones Pero que no quedan cerradas Te da una bibliografía Y te deja como preguntas Para que tú sigas investigando Sobre temas de la historia Y creo que es un libro Para tu sobrina o nieta Creo que sería espectacular Ese libro De modo que Como son cosas Que pasan en vivo Y que pasan en estos momentos Pero también quedan en las librerías También quedarán montadas En la página de Fundarte Y toda esa relación Esa relatoria De lo que ha sido la feria Llegamos al final Despidan ustedes Como quieran Pedro Y este Jesús Dale Bueno Este Nada Una despedida Solamente puede ser Una invitación A que sigan leyendo Sigan buscando Los libros de Ayacucho Traten de descubrirlos De cierta manera Ya que están ahí Esperándolos Porque ellos no vienen solos Ellos vienen con un prólogo Vienen con una cronología Que los va a ubicar Y que Sin duda Cualquier libro Que uno tome De editorial De esta editorial Este Va a tener algo Importante que decir Es verdad Que sigan leyendo Las ediciones de Ayacucho Es el motivo Mientras Sigan Habiendo lectores De Ayacucho Ayacucho sigue vivo Es verdad En este sentido Este Es la Eso es una Eso es un ciclo Pero donde Nuestro fan En este caso Son los Los lectores Son los que mantienen Este libro Este Apostolado y editorial Vamos a llamarlo Así es Y bueno Y septiembre Es mes de cumpleaños Este De Galeano Benedetti El 14 de septiembre Isidoro El 14 de septiembre Morocho con Benedetti Y el 21 de septiembre Nuestra productora La periodista Fátima Flores Así que Puros periodistas Cumpliendo años En septiembre Y nosotros Felices de acompañarlos Y de invitarlos A leer siempre Y a leer de todo Hasta el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!